Qué difícil porque están todas las elecciones del área, pero creo que hay que seguir consolidando el grupo, creo que hay que seguir trabajando sobre una idea, pensando ya en lo que puede llegar a ser la eliminatoria el año que viene. Creo que estos partidos de la Copa de Oro van a venir muy bien como para saber en qué parámetros estamos, cómo estamos parados como para encarar la eliminatoria del próximo año, pero creo que eso es lo que buscamos, de consolidar el grupo, de ir teniendo opciones de jugadores para tratar de que Honduras se haga más fuerte en todo sentido.